¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal aquí de Borjapan Academy, hacía tiempo que no. Hace un vídeo desde aquí y bueno, qué deciros, ¿no? ¿Cómo está la société? ¿Cómo está la société? ¿Cómo está un poco la juventud también? Vamos a hablar del perro, pero antes quiero hacer un pequeño inciso de de verdad tantas noticias que se ven, de chavales que se pelean, de gente que está de verdad totalmente desequilibrada, dónde están las reglas y los límites que siempre han habido. Pues para tener realmente una calidad de educación que últimamente de verdad no se tiene, ¿no? Tantas peleas, tantas... La gente grabándose las peleas en los colegios, en los chavales, en la chavala, pero qué coño más... Tantos vídeos terribles que se pasan los chavales unos a otros, de verdad que esto... Yo no soy muy mayor, pero... No sé, no sé si... ¿Quién coño tiene la culpa, no? Pero bueno, hablando de perros, amigos, seguimos... Bueno, ya sabéis la noticia, he puesto el vídeo de este perro Rottweiler, que ha mordido a su dueño y... Y se lo ha cargado. ¿Por qué? Por una falta de control. Insistimos que no hay perros peligrosos, sino... Perros incontrolados. Hay genotipos diferentes, claramente. Y esto es lo que hay que entender, que no todos los perros son iguales, a pesar de su raza. O sea, que la raza, en un momento dado, es lo de menos. Sí, toda la coraza, toda la boca, todo el peso del perro, tiene una predisposición a ser más letal. Pero cualquier labrador de 45-50 kilos, dominante, sin control, os aseguro que puede ser igual peligroso más que cualquier perro de aspecto más de guardia. El tema de los perros, que después de tantísimos años, amigo, de verdad, que seguimos igual o peor, ¿no? Qué catastrofista, ¿no? Pero sí que lo veo todos los días. A vosotros no os mandan los 200 mensajes a la semana de realmente mucha desesperación, con los típicos problemas de ansiedad por separación, de perros dominantes que nos muerden, que en muchos casos son falsos alfa, porque los ha agrado al ser humano. Por eso hay que entender bien el condicionamiento y el genotipo. Perros que se te escapan, perros que no tienen control, perros que ladran compulsivamente, perros que se van de las manos, bueno, hay un sinfín de problemas que se pueden solucionar bastante rápidamente. Aquellos problemas más complicados, problemas entre comillas más complicadetes, pues podría ser un perro muy grandote, de genotipo muy dominante, que lleva mucho tiempo con un hábito adquirido de controlar al ser humano de una manera directa, ¿no? De agresividad, con agresividad y entonces el humano se va para atrás, se coge miedo y los perros, pues pum, pues se crecen, se suben y ya tenemos el cacao maravillado, ¿no? El humano se lo toma personal y empezamos con la pescadilla que se muerde la cola. Desde ahí empiezan los problemas. Así que amigos, vamos a aclarar bien por qué ocurre todo esto. Empezamos en Borja Caponi Academy. Vamos allá. Bueno amigos, en primer lugar hay que entender bien cómo sienten y piensan los perros, ¿no? Lo primero que los perros tienen el poder de poder captar los ultrasonidos, todas las frecuencias que nosotros no podemos detectar ni escuchar, ya que ellos son animales, tienen un sentido muchísimo más desarrollado que nosotros. Segundo, los perros tienen 300 millones, arriba o abajo, de receptores olfativos. Ellos pueden captar la molécula de olor entre millones. Entonces, si nosotros pudiésemos tener ese don, os aseguro que nos volveríamos locos. Los perros pueden ver ultravioleta y también infrarrojos. Si nosotros pudiésemos hacerlo, os aseguro que, no lo sé, pero a lo mejor no nos volveríamos locos, pero podríamos ver por la noche muchísimo más que vemos ahora, podríamos detectar cosas que ahora es totalmente imposible. Nosotros tenemos esta gama de colores para seres humanos y menos mal, ¿no? Porque nosotros tenemos la capacidad de razonar y de tener pensamientos abstractos y los perros no. Gracias a Dios ellos tienen esos poderes y no tienen la capacidad de raciocinio. Si no, os aseguro, a lo mejor no quedaba títere con cabeza. Los perros, aparte, pueden notar y sentir todas nuestras frecuencias de nuestra electricidad en nuestro cuerpo, porque nosotros somos electricidad, ¿no? Más hormonas constantes que están en nuestro cuerpo que influyen en nuestro pensamiento y en nuestra capacidad cognitiva y en nuestra capacidad de raciocinio. Según la alimentación, según el deporte que hagamos, el ejercicio físico es importantísimo, y la capacidad de controlar nuestro subconsciente y de meditación, aunque sería muy importante con la respiración que conlleva crear una buena meditación, os aseguro que podemos reflexionar y un problema que parecía un problemón y que es súper difícil de poder tener el control de ese problema, poder resolver y poder resolver esa situación, cuando estamos bien hormonalmente, bien psíquicamente, os aseguro que es mucho más fácil poder resolver un problema cuando al principio a lo mejor pensamos que era totalmente imposible. Y bueno, amigos, por nuestra parte, hay unas partes del cerebro súper importantes que tenemos que entender para que cuando tenemos cualquier problema, en este caso con los perros, podamos solucionarlo y que no nos vengamos abajo a la primera de cambio. Amigos, es que llevamos, y llevo tanto tiempo recibiendo las típicas llamadas, y la gente desesperada, la gente de verdad, me llaman con los perros llorando, ¡Ay, Borja Capón! ¿Tú eres mi solución? Sí, pero tendrá usted que venir a aprender. Ah, entonces ahí es como que ya lo ven un problema, a veces hay que viajar, entonces de algo tan sencillo lo hacen una bola gigante. Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? ¿Por qué nos cuesta tanto también a veces la conexión con los perros? Lo primero, lo decimos tantísimas veces, caer en el antroporfismo, que es darle cualidades humanas, lo primero que haremos es tomarlo personal, y ahí estaremos irritados, nos subirá el cortisol, nos estresaremos, eso hace que la corteza prefrontal no vaya bien cognitivamente, que a su vez crea una alarma, y cuando tenemos esa ansiedad, crea una alarma a la amígdora, no a la de los helados, sino a la que está detrás de las orejas, que se dispara, nos ponemos súper nerviosos, eso hace que nos bloqueemos, nos bloqueemos, quedarse en blanco, a su vez aprieta el hipocampo, cuando hay tanta tensión en el cerebro, de ansiedad, y esto hace que las neuronas no vaya bien, los neurotransmisores, las conexiones vayan mal, o sea que todo el nivel hormonal se desbalancea, y esto hace que estemos en ese momento de desequilibrio, de no ver más allá que un problemón, y no decir, frena, frena el ser humano. Entender nuestro subconsciente, que es el que a veces nos va a una mala pasada, y hacer una reflexión sobre este problema, que muchas veces es súper sencillo de solucionar, pero, yo que sé, en muchas ocasiones, en muchos seres humanos, que les cuesta más poder ver la solución mucho más fácil, pues hacemos de una pequeña granada arena, una super montaña, y esto es un tema hormonal, que si no aprendemos a controlarnos, y no entendemos lo que nos pasa, cuando nos volvemos reactivos, por ejemplo, una persona reactiva, que si dicen los perros, pero realmente son los humanos, es aquella persona que tiene la amígdala disparada, que tiene el hipocampo que se aprieta, o sea, cuando el hipocampo, para que todo el mundo lo entendamos, que es esta parte del cuerpo, es parecida a un caballito de mar, que repercute sobre la amígdala, y a su vez sobre la corteza prefrontal, que es donde tenemos el equilibrio, donde cuando estamos bien equilibrados, y es lo que nos hace funcionar bien, y en el caso de los sociópatas y psicópatas, parece que ahí es donde están investigando, que es lo que ocurre en esta parte, lo que está diferente. Entonces, todo esto hace que nuestro nivel de energía, nuestras ondas eléctricas, nuestro nivel de tensión, se transforme en olor, en una composición de hormonas y de olores, que para nosotros es inalcanzable, sin embargo, para los perros sí, esto hace que los perros empiecen a desconfiar de nosotros, y desde ahí empiezan los problemas, ¿y por qué? Porque a los perros sentir todas nuestras ondas, a ondas beta, van ligadas al descontrol, al desequilibrio, no son unas ondas que los perros las captan, como que no estamos estables de verdad, y los perros no siguen a nadie inestable, ni a perros inestables, ni a humanos inestables, los perros siempre buscan el equilibrio perfecto, y de eso trata todo esto, lo que enseñamos en Morca Capone Academy, a encontrarse uno mismo para poder encontrar al perro, aparte de entender toda la psicología animal, la correa y toda la historia que conlleva, o sea, es la conexión entre los perros y el ser humano. Si nosotros no estamos preparados para encontrar nuestro yo interior, es muy complicado que podamos entender al perro, porque el perro vive en un mundo totalmente diferente al nuestro, de frecuencias, de hormonas, de olores, de neurotransmisores, serotonina, antorfinas, dopamina, nuestra manera de caminar, nuestra manera de pensar, como siempre digo, que el pensamiento es un estado de ánimo, y eso es lo que se ve en los programas también, ¿no? Acordaros que en César Millán y en el mío siempre decimos, ¿se lo toma usted como algo personal? ¿Por qué pensáis, amigos y amigas, que decimos esta frase? Porque queremos saber cómo te encuentras, porque amigos, no se trata de un truco, ¿eh? Lo volvemos a repetir, no, cúrame al perro, no, no va a ser amigos, tenemos que crear la simbiosis entre perros y humanos, algo tan maravilloso y tan increíble que cuando encontramos esta frecuencia mágica, que serían las frecuencias alfa, las frecuencias teta con h, y las frecuencias gamma, que esto ya es muy complicado, esto lo hacen, por ejemplo, los monjes en el Tíbet, ¿no? un control máximo de relajación, entonces es cuando podemos darnos cuenta que lo que pensábamos que era un problema súper complicado, en realidad era súper fácil, no me quiero olvidar mucho porque esto da para muchos vídeos, lo iremos explicando poco a poco, pero de verdad que me duele mucho, ¿no? cuando llamo a la gente desesperada y les dices, no es tan difícil, pero tienes que venir, currárselo un poquito, claramente, entonces lo bonito de todo esto es darse cuenta que gracias a los perros, a entender a los perros, que hay que entender toda su lenguaje corporal, sus estatus de dominancia, que hay un montón de diferentes tipos de jerarquía, que si no sabemos bien de perros, podemos potenciar lo que no queremos que haga, por eso hay que entender súper bien, no paro de repetirlo, el cerebro condicionado, volvemos a repetir, si un perro es muy sumiso de nacimiento, si es un perro que no se mete en líos y nosotros no sabemos darle la estabilidad, las reglas y los límites según ese jerotipo de ese individuo, que no la raza de ese individuo, si no sabemos aplicarlo bien, seguro que se nos va de las manos, porque los perros se basan en una estructura social tan grande que nosotros tenemos que saber comportarnos como su figura de iniciativa, como el ente que les guía para saber hasta dónde pueden llegar, pero si le damos todo lo que nos pide y nos convertimos en un dispensador de todo, el perro final nos va a coger la medida al igual que los niños y ellos empezarán a tomar las riendas de nuestra vida, ahí es cuando empiezan los mal llamados problemas de conducta, así que amigos y amigas, hay que entender que los perros para resumir, sienten todas nuestras hormonas que afectan a nuestra mente, que afectan a nuestra psiquis, que afectan a nuestro estado de ánimo brutalísimo, que afectan hasta nuestra manera de caminar, que es muy importante también saber caminar de una manera para que el perro te intuya y te note que estás fuerte, que estás confiado en ti mismo, que de eso se trata, pero acordamos bien que una cosa llega a la otra, todas las hormonas, te suben el cortisol, te aceleran el sistema nervioso simpático, el excitado, que es el que hace que perdamos la calma, que estemos en alerta constantemente, no podemos pensar bien, no estamos bien cognitivamente, enseguida nos entra un bajón y de verdad que así es muy complicado, por eso siempre os digo cuando venís tenéis que venir con una alegría inmensa porque vais a aprender un montón de cosas de vosotros mismos y claramente de los perros para poder unir al humano con el perro, que sí se puede hacer un punto de adiestramiento, pero de la manera natural, es mucho más fácil de lo que parece, no hay que estar meses y meses, en el mundo del perro hay unas reglas del juego brutal, hay unos límites constantes que ellos se ponen, pero por eso, si no sabemos cómo aplicarlo, pensamos que el perro no piensa como un perro, todo lo aplicamos al antropomorfismo, a darle poledades humanas es súper complicado hacer que los perros no se hagan caso, de verdad, amigo, de verdad, es mucho más sencillo de lo que parece, y luego es muy importante entender bien lo de la nariz y lo de la vista, amigos míos, el perro nace ciego y nace puede que casi sordo, y el olfato le va de maravilla nada más de hacer porque tiene que ir a la tequita de la madre para tomar la leche y no morirse, para ir a proteína. Cuando el perro va a vivir con el ser humano, por eso el implín tiene que estar importante esos 30, 40 primeros días de vida, si el perro viviese con su manada natural de perros, la vista iría en segundo plano, ¿no? Y la nariz y los oídos van primero y segundo, Pensar que su frecuencia es brutal con sus orejas, pueden partir además los sonidos de un lado y otro. Muy importante entender también que los perros piensan con su inconsciente, con el lado derecho, del hemisferio derecho del cerebro, el izquierdo es el del abstracto, el del cerebro abstracto, el de la consciencia y el derecho es el de la inconsciencia, que eso también te da una paz interior cuando aprendes a vivir el momento, que no es fácil, amigos, sin embargo, cuando entendemos un poquito de psicología, de fisiología, que es una maravilla, podemos entender nuestros dos hemisferios y poder controlar nuestro inconsciente, o sea, nuestras emociones para poder tener el control y no alterarnos en cuanto al perro, pues, pues, hace algo que no queremos, porque si chilla, nos cabreamos, pegamos, de verdad que así no vamos bien, nos cabreamos con nosotros mismos y el perro nos ve totalmente inestables. Por eso, amigos, hay que entender toda nuestra fisiología, la fisiología del perro, entender que nosotros pensamos más con el cerebro izquierdo, que el derecho es el que va solo, menos el sistema motor, el de moverse y el respiratorio, lo demás va todo solo. Luego, muy importante, controlar nuestro sistema nervioso central, el excitado y el pasivo, el parasimpático y el simpático, para tener los niveles de cortisol siempre bien regulados y todas nuestras hormonas bien reguladas, que así pensaremos mejor y podremos resolver los problemas mucho más fácil. Ya no con los perros, que te hace simbiosis, sino en nuestra vida cotidiana día a día. O sea que gracias a los perros podemos mejorar nuestra propia psiquis. Pero bueno, hay muy mala información por ahí, siempre se dice un poco lo mismo y por eso, pues estamos un poco, a veces, para mí, obsoletos. Y como siempre digo, el pensamiento es un estado de ánimo, aquí lo que se aprende casi es un teatro, cuando lo aceptas bien y lo entiendes, te lo pasas fantásticamente bien, y de verdad amigos, no toméis personal las acciones de los perros, porque ellos no piensan con el hemisferio izquierdo, piensan con el hemisferio derecho, como los niños, muy pequeños, ellos no tienen la conciencia de su yo, no tienen un valor material, un valor moral, un valor ético, son animales y si las queremos hay que respetarles como animales y entender su psicología para hacer que ni sufra el humano ni sufra el perro. Bueno amigos, nada, compartir el vídeo, darle a like si os ha molado, y bueno, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones y nos vemos en próximos vídeos. Esto da para largo y tendido, si queréis que sigamos hablando del tema de la psiquis, de nuestra psiquis, y la del perro, pues apoyarlo mucho y seguiremos hablando sobre la mente del perro y la nuestra para hacer que la psiquis sea la mejor tanto para ellos como para nosotros. Bye, bye. Que vivan los perros. Chao. Nos vemos.